30 de enero del 2024 Primera lectura del segundo libro de Samuel En aquellos días Absalón se encontró frente a los hombres de David, montaba un mulo y al pasar el mulo bajo el ramaje de una gran encina, la cabeza se enganchó en la encina y quedó colgado entre el cielo y la tierra, mientras el mulo que montaba siguió adelante. Alguien lo vio y avisó a Joab, he visto a Absalón colgado de una encina. Joab, cogiendo tres benablos en la mano, los clavó en el corazón de Absalón, que estaba aún vivo colgado en la encina. David estaba centrado entre las dos puertas. Él, vigía, subió a la terraza del portón, sobre la muralla, alzó los ojos y vio que el hombre venía corriendo en solitario. El vigía gritó para anunciárselo al rey. El rey dijo, retírate y quédate ahí. Se retiró y se quedó ahí. Cuando llegó el cusita dijo, recibe una buena noticia el rey, mi señor. El señor te ha hecho justicia hoy, librándote de la mano de todos los que se levantaron contra ti. El rey preguntó, ¿se encuentra bien el muchacho de Absalón? El cusita respondió, que a los enemigos de mi señor el rey y a todos los que se han levantado contra ti para hacerte mal, les ocurra como al muchacho. Entonces el rey se estremeció, subió a la habitación superior del portón y se puso a llorar. Decía al subir, hijo mío, Absalón, hijo mío, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera haber muerto en tu lugar? Absalón, hijo mío, hijo mío. Amisaron a Joab. El rey llora y hace duelo por Absalón. Así la victoria de aquel día se convirtió en duelo para todo el pueblo, al oír que el rey estaba penado por su hijo. El ejército entró aquel día escondidas en la ciudad, como se esconde el ejército avergonzado que ha huido de la batalla. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Evangelio del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús atravesó de nuevo un barca a la otra orilla. Se le reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al mar. Se acercó un jefe de la sinagoga, que se llamaba Jairo, y al verlo se echó a sus pies, rogándole con insistencia. Mi niña está en las últimas. Ven y pon tus manos sobre ella para que se cure y viva. Se fue con él y lo seguía mucha gente que lo apretujaba. Había una mujer que padecía flujos de sangre desde hace doce años. Había sufrido mucho en manos de médicos y se había gastado en eso toda su fortuna. Pero en vez de mejorar, se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús y acercándose por detrás, entre la gente le tocó el manto, pensando, con solo tocarle el manto curaré. Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba curado. Jesús notando que había salido fuerza a él, se volvió enseguida, en medio de la gente y preguntaba, ¿Quién me ha tocado el manto? Los discípulos le contestaban, ¿Ves cómo te apretuja la gente y preguntas, ¿Quién me ha tocado? Él seguía mirando alrededor para ver a la que había hecho esto. La mujer se acercó asustada y temblorosa al comprender lo que había ocurrido. Se le echó a los pies y le confesó toda la verdad. Él le dice, Todavía estaba hablando cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga para decirle, Tu hija se ha muerto, ¿Para qué molestar más al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaba y le dijo al jefe de la sinagoga, No temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañara nadie más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegaron a la casa del jefe de la sinagoga y encuentran el alboroto de los que lloraban y se lamentan a gritos y después de entrar les dijo, ¿Qué estrepito y qué lloros son estos? La niña no está muerta, está dormida. Se reían de él, pero él los echó fuera a todos y con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes. Entró donde estaba la niña, la tomó de la mano y le dijo, Talita Kumí, ¿Qué significa? Contigo hablo niña, levántate. La niña se levantó inmediatamente y se echó a andar. Tenía doce años y se quedaron fuera de sí, llenos de estupor. Les insistió en que nadie se enterase y les dijo que vieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Milagros de fe La primera lectura narra la trágica historia de la muerte del hijo de David, Absalón, quien se había rebelado contra su padre. A pesar de la rebeldía de Absalón, David siente un profundo dolor por la pérdida de su hijo. En medio de la batalla y tragedia, vemos la fragilidad y complejidad de las relaciones humanas, pero también la necesidad de compasión y perdón. En el Evangelio, encontramos dos milagros realizados por Jesús. Primero, una mujer que sufre de un hemorragia durante doce años, se acerca a Jesús con fe y es curada al tocar el borde de su mando. Luego, Jesús resucita a la hija de Jairo, un jefe de la sinagoga, quien demostró una gran fe y confianza en Jesús. Estas dos historias nos recuerdan que en medio de nuestras luchas y dificultades, debemos acercarnos a Jesús con fe y confianza. Él es el médico de nuestras almas y cuerpos, el que puede sanar nuestras heridas más profundas y restaurarnos por completo. Nuestra fe activa y perseverante nos permite tocar el manto de Jesús y recibir su gracia transformadora. La mujer que sufre de la hemorragia representa a todos que buscan la sanación y la esperanza en Jesús, si su fe y su perseverancia son recompensadas con la curación que tanto anhelaba. Del mismo modo, Jairo demuestra su fe profunda al acudir a Jesús para pedir la vida de su hija. Jesús no solo la resucita, sino que también muestra su compasión y ternura al cuidarla y alimentarla.